Se da en un contexto muy particular, ¿no? Estamos ya a casi un año de que se inició la pandemia, de que ingresó la COVID-19 a nuestro país. Y además, el Frente, después de 15 años en el gobierno, ahora es oposición. Bueno, para hablar de la realidad del Frente, ya estamos en contacto con su presidente, Javier Miranda. Javier, ¿cómo le va? Bienvenido a Desayunos Informales. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto estar aquí en Desayunos Informales, conversando en esta fecha tan especial para los frentapristas y yo creo que para el país también, para la construcción democrática del país. Gracias por atendernos. Hablando de actividades, hoy usted va a encabezar un acto que será sin público en la meseta de Artigas, en Paisandú. Eso va a ser a las 7 de la tarde. Y ahora está en Paso de los Toros porque a las 11 de la mañana va a enviar un mensaje a la fuerza política y el mensaje es virtual, obviamente, ¿no? Es un mensaje en un acto sin público, supongo. Sí, estoy en camino a Paso de los Toros. En este momento estoy en las afueras de la ciudad de Durazno. Hicimos un alto para atenderlos. Efectivamente, vamos a hacer una proclama pública, digamos, un discurso en Paso de los Toros. Lo que hicimos hacer en el centro del país, en el baricentro del país, para expresar desde allí el compromiso del Frente Amplio en su celebración del medio de Silo de Vida. Y luego, en la tarde, queremos tener un homenaje a nuestra figura máxima, a nuestro conductor, el general Líber Sereñi, y queremos dejarle una flor a Sereñi allá en la meseta de Artigas, troncándonos con la tradición artiguista, allí donde depositamos las cenizas de nuestro presidente histórico, el general Líber Sereñi. ¿En qué momento de su vida está el Frente Amplio? Porque, si bien no es un partido fundacional de Uruguay, ya es un partido tradicional, ya es uno de los tres partidos tradicionales. ¿En qué momento se encuentran? Yo creo que el Frente, efectivamente, es una de las garantías de la democracia en Uruguay. El Frente ha sido una fuerza, como decía el general Sereñi, de paz y pacificadora, que ha consolidado la democracia en Uruguay, y es hoy el partido político más importante del país, el que tiene el mayor caudal de votos como partido político, con un funcionamiento regular y democrático. Y, bueno, en una coyuntura particular, como usted mencionaba más temprano, luego de haber conducido el gobierno nacional durante tres periodos consecutivos, durante 15 años, transformando la realidad del país, creemos nosotros, además, desarrollando políticas de igualdad que son fundamentales para el país, con un gran desarrollo económico, pero con distribución de riqueza y mejoramiento de la vida de los uruguayos, hoy nos toca estar en la posición. Este es el juego democrático, asumimos nuestra responsabilidad hoy como oposición y, por supuesto, nos proyectamos al futuro. ¿Y cómo cree que se está ubicando en este nuevo contexto, más allá de las circunstancias coyunturales en las que está? ¿Cómo se está ajustando estos nuevos desafíos, por ejemplo, de estar en la oposición? Porque hay críticas en torno a cómo se está posicionando en ese lugar, si lo está logrando hacer o no, algunas de las cuales vienen desde adentro mismo del Frente Amplio. Sí, es perfectamente entendible siempre el asumir posiciones y implica estar sometido a la crítica, y eso es bueno, eso es parte del debate democrático. El Frente Amplio, en sus 50 años de vida, estuvo 15 años fuera del escenario político porque intentaron aplastarnos, intentaron hacernos desaparecer durante toda la dictadura. En 35 años de ejercicio efectivo de la política, de ejercicio dentro del marco democrático de la política, gobernamos 15. O sea, también hemos sabido ser oposición. Bueno, yo creo que el Frente se va ubicando en su posicionamiento paulatinamente a medida que se van desarrollando los tratos civiles. En una coyuntura muy particular, muy condicionada, no solo por la política del gobierno, de restauración de ciertos tintes, de echar para atrás algunos avances sociales que fueron fundamentales en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, sino además con una realidad de la epidemia que ha marcado toda la política del país desde el 13 de marzo, la vida del país, mucho más que la política, la vida cotidiana de cada una de nosotras, cada uno de nosotros, desde el 13 de marzo del año pasado hasta hoy y que está sin duda siendo un factor fundamental para el análisis de cuál es la realidad que hoy vivimos en el país y cómo se desarrolla en consecuencia la política en el país. Una de esas críticas que se realizan desde la interna del Frente a las que hacía referencia Nico recién, la realizó el ex ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, que en una entrevista con Búsqueda dijo que, hablando del rol del Frente hoy, dijo que están ejerciendo la oposición desde el Frente Amplio de forma desarticulada y no han terminado de asentarse como opositores. ¿Tiene algo de razón, Rossi, en este diagnóstico? Sí, yo creo que sí, que tiene algo de razón. Efectivamente, yo creo que es necesario articular más los posicionamientos del Frente, llevar más la voz común. Me parece que es bueno, además, que nosotros mismos tengamos esa mirada crítica sobre nosotros a los efectos de mejorar nuestro trabajo como fuerza política. Insisto, somos la oposición en el país, somos el partido político mayoritario en el país. Entonces, es deseable y razonable que haya el mayor grado de articulación. Entonces, bienvenida los puntos de vista críticos que ayudan a mejorar el posicionamiento de la fuerza política. Sí, los comentarios de Rossi ayer en Búsqueda iban más lejos también que la articulación. Hablaba de que la expresión de rumbo del Frente Amplio no siempre está claramente definida en los distintos actores que la expresan. Y dice, cuando Seregni salía a la opinión pública, era la opinión del Frente Amplio. Cuando salía Brobeto, incluso era la opinión del Frente Amplio, no salía a decir Brobeto lo que le parecía a él. En este momento nunca sabemos, nunca queda totalmente definido si lo que se está expresando es la opinión del vocero o de la fuerza política. Y dice que eso debilita, en definitiva, al Frente. ¿Con ese aspecto, esa crítica también está de acuerdo? El Frente intenta elaborar permanentemente un punto de vista orgánico y lo ha expresado a lo largo de este año. Yo quiero recordar lo que fue nuestra expresión el 31 de marzo del año pasado cuando le presentamos al presidente de la República una serie de medidas para hacer frente a la pandemia. Claramente, ese es un ejemplo de los resultados de la expresión orgánica del Frente que discute, discute mucho. El Frente es una fuerza plural que tiene una enorme capacidad de intercambio y de debate de ideas para llegar al punto de vista orgánico. Y luego llega a estos resultados que proponen. Sin duda, en algunos puntos, o no puedo decir, sería deseable que hubiera una expresión más única. Pero bueno, la realidad va no es eso. Ahora, yo reivindico esa gran capacidad que tiene el Frente Amplio, esa gran capacidad que tiene el Frente Amplio, con una rica vida orgánica, de dar el debate en la interna y asumir posiciones públicas. Y eso creo que es lo valioso de esta fuerza política que justamente su mayor virtud o una de sus grandes virtudes en este medio de siglo de vida ha sido justamente su capacidad de unidad, que es el resultado de la articulación de una coalición, que es una coalición programática. No una coalición electoral, no una coalición electoral como la que ganó las elecciones en noviembre pasado, que es meramente coestructural para derrotar a otros, sino que somos el resultado de la unidad programática, del debate de ideas y el acuerdo y el punto de vista común. Luego, no dejo de recorrerlo, puede haber expresiones que a veces aparecen como no enmarcadas dentro de la posición común. Comprendo la realidad, pero creo que la riqueza del Frente y su gran virtud ha sido justamente el ser capaz de hacer síntesis y haber mantenido la unidad de la izquierda y el progresismo en Uruguay, ejemplo en el mundo durante medio siglo. Buen día, Miranda. Pensando en lo que decía Nicolás, cuando vivía Sedeñi no había redes sociales y con Probeto seguramente ya habría, pero mucho más incipientes que ahora, porque es verdad, el Frente llega a resoluciones orgánicas, pero después el diputado tal o el diputado cual pone un tuitazo furibundo sobre tal tema y enseguida aparece otro que dice cosas a veces casi opuestas y eso debe ser muy difícil de controlar y da la imagen esa de la cual citaba Nico, es decir, da la imagen de que a veces hay como más de un frente amplio, por poner un ejemplo, en relación con la pandemia o con el actual gobierno. Yo creo que el fenómeno de redes sin duda incide en la sociedad en general. Ahora, no le pasa solo al Frente Amplio. Si uno se dedica a recorrer las redes, verá múltiples actores de los distintos partidos políticos que expresan sus puntos de vista más allá de la política común. Yo creo que el fenómeno ese de la expresión individual es un fenómeno contemporáneo que cambió la realidad. Y hay otras expresiones. Yo quiero ser aquí muy claro. La figura de Sereñi, la capacidad de conducción de Sereñi es un resultado histórico formidable. O sea, sin duda todos nos reconocemos o todos nos reconocimos además en la figura de General Sereñi como el gran constructor y el gran constructor de la unidad de la izquierda y al principio. Bueno. Una de las instancias clave que tiene el Frente Amplio por delante en estos meses y también en las próximas semanas porque es cuando se procesa la decisión para poder salir o superar esta situación de la que venimos hablando a lo largo de la entrevista es justamente la elección de un nuevo presidente para el Frente Amplio y sobre todo cómo se llega a esa instancia, cuál es el proceso a partir del cual se tomaría esa instancia, cuál es su postura respecto a eso porque también se ha manejado la posibilidad de que se postergue la elección y en ese sentido también preguntarle a propósito de algo que publicaba Búsqueda ayer de que decía que usted estaba agotado y que tenía decidido que en mayo cuando llegue la fecha prevista para las elecciones no va a continuar en el cargo y que había dado por terminado su ciclo. ¿Esto es así? ¿Y qué postura tiene respecto a la instancia de elección de un nuevo presidente para el Frente Amplio? A ver, el Frente Amplio es una fuerza democrática que se construye democráticamente. Somos una fuerza política insisto, con una rica vida orgánica que periódicamente realiza elecciones convocando a sus adherentes a elegir sus autoridades. Yo creo que esto es una enorme virtud, una enorme virtud, una fortaleza del Frente Amplio. Luego, el realizar elecciones periódicas me parece que es una buena cosa y el llamar a los adherentes a elegir a sus autoridades, a quienes van a conducir los destinos de la fuerza política colectiva a representar a la fuerza política. Me parece que es una virtud de nuestra fuerza política. Nosotros tenemos previsto el acuerdo que tenemos hasta ahora a raíz de dos plenarios que hemos realizado en los últimos meses es que realizamos un congreso 26, 27 y 28 de marzo y realizaremos elecciones internas el 23 de mayo. Eso es lo que tenemos acordado. Yo creo que es bueno que se someta a la renovación de autoridad. Se cumplen ciclos en las tareas políticas, en las tareas de conducción y siempre es bueno estar volviendo al cuerpo electoral, en este caso en el cuerpo electoral de la fuerza política, a que legitime y designe a sus representantes. Ese es el cronograma que nosotros tenemos. Desde luego, insisto, la situación de epidemia, la realidad sanitaria, económica y social condiciona muchas lecciones que tenemos y siempre están sujetas a revisión. En ese proceso estamos. Ahora, una vez más, ¿qué hace el Frente Amplio? Dialoga, intercambia puntos de vista, discute y finalmente toma resoluciones. Hoy, la resolución que tiene planteada el Frente Amplio es congreso sobre finales de marzo, elecciones el 23 de mayo y será los Frente Amplistas, las Frente Amplistas soberanamente quienes decían quién habrán de conducir, quienes serán los representantes en la conducción de la fuerza política en lo impedido. ¿Pero usted ya no quiere seguir? No, más allá de que yo quiera seguir o no quiera seguir, yo insisto, yo soy presidente del Frente Amplio desde septiembre de 2016, he cumplido un ciclo, vengo finalizando un ciclo electoral, un ciclo, perdón, un ciclo de conducción y de presidencia y que sea la Frente Amplista y los Frente Amplistas quienes decidan en las urnas de la fuerza política quién habrá de representar a la fuerza política hacia adelante. ¿Comparte lo dicho por Bottinelli de que hay desde el gobierno una estrategia política para aplastar al Frente Amplio lo más posible? Yo creo que hay efectivamente actores políticos que ya no se han constituido en adversarios sino en verdadero senero. Sí, creo que el diagnóstico de Bottinelli es certero, creo que hay algunos actores en la política lo cual me parece muy malo para la democracia uruguaya. Podemos tener puntos de vista diferentes, podemos tener opciones políticas diferentes, eso es bueno, eso es necesario, en eso consiste la democracia también en el pluralismo político. Pero usó la palabra enemigos que nunca siempre se trata de evitar en el aspecto partidario y es muy fuerte que la haya usado en quienes se está pensando. No, no, yo no voy a dar nombres, lo que sí creo que hay políticas orientadas efectivamente a arrasar un partido político y eso creo que es una mala política, le hace mal a la democracia. Debatamos nuestras ideas pero creo que la apuesta a destruir a otras fuerzas políticas es un error y yo creo efectivamente como lo dice Bottinelli que hay actores políticos que efectivamente tienen esa vocación y creo que cometen un profundo error un profundo error para la construcción de la convivencia democrática en el Uruguay. Pero ¿hay políticas orientadas a arrasar con el Frente Amplio o hay algunos actores políticos que están en esa postura y que son enemigos? Porque no es lo mismo, estaríamos hablando de dirigentes que están en esa postura y la otra sería directamente el gobierno que es el que lleva adelante las políticas, yo por eso lo he marcado y creo que es lo que señala Bottinelli que hay orientaciones políticas que tienen ese objetivo como lo tuvieron en la época de la dictadura también hubo un objetivo de arrasar a la izquierda de hacer desaparecer a la izquierda de este país ¿está comparando la dictadura con este gobierno en relación a su no, no eso lo está haciendo usted yo no hablé de la misma oración yo lo que creo que en el Uruguay efectivamente ha habido y hay hoy opiniones corrientes que pretenden efectivamente destruir o sea arrasar eliminar la unidad de la izquierda en el Uruguay creo que es un error yo insisto yo creo que acá hay un error en lo que es la concepción de cómo se juega en el terreno ¿pero el gobierno encarna esa corriente? no, no yo no hablé del gobierno digo que hay pensamientos políticos y políticas orientadas en ese sentido en algún momento parecía Javier que decía que hubo decisiones del gobierno que apuntaban a eso a arrasar con ustedes no, no, no no, no no, no no, no dije que había decisiones del gobierno pero creo que hay políticas orientadas en ese sentido y hay actores políticos que van a necesitar y me preocupa pero insisto me preocupa mucho por lo que significa en la construcción de la convivencia democrática en el Uruguay ¿actores son actores importantes del Partido Nacional? sí, no tengo duda del Partido Nacional y de otros partidos no tengo duda Javier volviendo al futuro del Frente Amplio y a esas elecciones de fines de mayo ¿le gusta la idea de que el doctor Marcos Carambula sea su sucesor? mal haría mal haría la actual presidente del Frente Amplio en pronunciarse por una u otra candidatura sea Marcos Carambula sea quien sea será la decisión del Frente Amplio la que decía en particular con Marcos tengo una larguísima relación una enorme una enorme cercanía que es anterior a la política en la época cuando nos juntábamos en la casita de Perico Pérez Aguirre en La Huella a conversar y a comprometernos socialmente o sea que tengo la mejor opinión de Marcos pero mal haría el actual presidente del Frente Amplio en decir este o aquel candidato me gusta más o menos pero en particular usted preferiría que se encuentre un candidato de consenso o que vaya a elecciones internas como otras veces y que haya una pluralidad de candidatos yo evidentemente prefiero elecciones internas creo que es buena cosa la construcción democrática ahora si vamos a esa elección interna como está previsto con el mayor grado de acuerdos me parece también muy bien o sea esto se trata de buscar los acuerdos pero las expresiones democráticas me parecen fundamentales pero no entiendo o sea porque si se va con la mayor nivel de acuerdo entonces se termina yendo con un candidato único o eventualmente con un candidato muy marginal si se concentran demasiados apoyos sobre un candidato ¿no? puede ser pero insisto yo creo que buscar los máximos acuerdos creo que es una buena cosa esa es la posición del frente pero hay que ir al proceso electoral lo que me parece bien y en todo caso que haya pluralidad de candidaturas no me parece mal lo que hay es que buscar los máximos acuerdos y la expresión democrática que es lo que hace el frente esta es la fuerza política que así se construye somos la única fuerza política que realmente se construye así que a padrón abierto convocando a la adhesión somete a la ciudadanía a los adherentes es decir bueno determinemos quienes son a quienes vamos a encargar la conducción de la estructura orgánica de la fuerza política eso me parece una buena cosa y desde luego cuanto más acuerdos se logren mejor sería ¿no? mientras hablábamos de Carámbula recién observábamos imágenes de archivo de la visita que hizo el ex intendente de Canelones y ex presidente de Asia a la torre ejecutiva ¿usted cómo tomó ese encuentro entre Carámbula y la calle Pogo en casa de gobierno sin haber sido participado de la reunión? o sea ¿a usted no lo consultó Carámbula para ir? no, no yo en el mes de enero hablé numerables veces con Marcos Carámbula estuve perfectamente al tanto de lo que fue el pronunciamiento aquella nota aquella nota pública que sacaron Erlich, Carámbula Fernández Galeano Uruguay 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 ahí está sobre y estuve perfectamente al tanto nos conversamos sabía que eso iba a suceder luego de eso el presidente de la república invita a Carámbula a la torre ejecutiva Carámbula me dice mira me invitó el presidente de la república voy a ir parece totalmente natural si alguien lo convoca al presidente de la república a dialogar como Uruguay me parece perfecto que vaya me parece hasta natural que así suceda porque esa tiene que ser la actitud la actitud tiene que ser de diálogo sin duda de crítica y de marcar las convicciones en los puntos de vista no las tiene pero esos puntos de vista esas convicciones si no se establecen en un diálogo no tienen posibilidad de fructificar entonces yo creo que es bueno sentarse y dialogar por supuesto a partir de los puntos de vista analizado por Uruguay tiene que ser sin duda para dialogar e insisto para promover las políticas que hoy el país necesita además de búsqueda para hacer frente a la situación sanitaria económica y social no es solo sanitario buscar las mejores soluciones y proponer constituirse como alternativa o sea el frente ámbito tiene que ser sin duda oposición crítico del gobierno no control del gobierno pero además tiene que ser la construcción alternativa a un proyecto con el que creemos que no beneficien los uruguayos y en eso no queremos constituir para eso hacemos propuestas y para eso por supuesto dialogamos de nuestras comisiones pero dialogamos Javier Miranda presidente del Frente Amplio gracias por atendernos esta mañana y feliz aniversario con mucho gusto muchas gracias hasta pronto que pase bien gracias 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 ¡Gracias!